Música Luego de hacer público su enojo con Jimena Varón, al recibir mal el chiste que le hizo, comparando a su bebé, Dionisio, con Mirko, el hijo de Marley, Flavio Mendoza dejó de lado el malestar y la felicitó por haberse impuesto en la semifinal del bailando, al equipo que la apoyaba, el de Mary. Del cerro y Facundo Mat, que hay que saber perder, felicidades arroba Varón Jimena, escribió el coreógrafo, minutos después de que Jimena y Mauro Callacha pasaran a la final del certamen de Marcelo Tinelli, en son de paz pero retomando el comentario que indignó a Flavio, Varón le respondió, gracias bombonazo, sos lo más, y tu hijo también. No seas ganso, fue un chiste. Lo cuido encantada cuando quieras y vos te vas de joda, de paso, arroba Callacha barra baja Mauro se va haciendo la idea. El mensaje de la discordia.